Eso no, eso no, pues entonces si quedo mal me tomo una pastilla, me duermo y me de el pase para el otro mundo. Me de el pase para el otro mundo. El reconocido actor Andrés García está convencido de que actualmente se encuentra viviendo sus últimos días de vida. Este famoso histrión, conocido por sus cientos de personajes en telenovelas importantes, reveló cómo le gustaría que fueran sus últimos momentos aquí en la Tierra. A pesar de que el actor sabe que todo esto no depende de él, sí cuenta en exclusiva que tiene dos opciones en mente. Y estas son precisamente de cómo le gustaría que partiera de este mundo. Andrés García está convencido de que actualmente está pasando por la recta final. Ha tenido diferentes pesadillas y pensamientos de cómo será la salida de este mundo terrenal. Andrés García comenta que según él, las personas se van de este mundo a sus 70 u 80 años de edad. Y hay que hacer mención que el próximo 24 de mayo, él ya estará cumpliendo 80 años. Acerca de esto él mencionó. Yo me ha tocado seguir todavía. Parece que voy a llegar a los 80. Si llego bien, si no, pues ni modo. Pero ya empieza uno a pensar en cómo será la salida. Andrés García confiesa que ha pensado muchísimo en este tema. Y hasta ha pensado de qué manera le gustaría partir. Un tema que por supuesto es bastante delicado. Pero él lo cuenta con mucha naturalidad, ya que dice... No, yo quisiera una sana salida bonita. ¿Me entiendes? Pero en esa cosa no es cuando uno quiera, sino... Y como uno quiera, sino cuando Dios quiera. En esta entrevista él aclaró que no quiere que todos estos temas se tomen a mal. Ya que simplemente es un tema que está platicando debido a que ha pensado muchísimo en él. Por alguna extraña razón. Él también platicó que quiere que su salida de este mundo sea de la siguiente manera. Si es posible sin dolor, ¿verdad? Hay gente que les da dormidos. Sería maravilloso, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y si no se puede así, pues matar un jajazo. Pero rápidamente Andrés García nos da una segunda opción. La cual debemos decir es bastante polémica, ya que mencionó... ¿Un duelo? Un duelo. Un duelo. No nos queremos, no nos caemos, no nos queremos. Yo de hecho se lo he propuesto a varios c******. No me caen, no han aceptado. Pero he dicho, a ver, ahora vamos a darnos. Va. Y no han aceptado. Pero por ahí a lo mejor encuentro alguno que se acepte, ¿no? Que se acepte, ¿no? No duelen cuando andas con la... ¿Cómo se llama? Adrenalina. La adrenalina. Te duelen después. El actor reconoció que no le teme al dolor provocado por este tipo de cosas. Confirmando que de hecho ya ha pasado por conflictos así. Y además de contarnos un poco de su opinión acerca de este tema, al final él termina diciendo que todo depende de Dios. ¿Cómo se llama? Adrenalina. La adrenalina. Te duelen después. Te digo porque ya me han dado. De balazos, ¿no? Entonces si te toca a uno de muerte, pues ya te fuiste sin dolor, man. Nomás cuando tardas en sanar, ¿no? Y te quedas rito. Ahí ya es cuestión de lo que Dios disponga. Algo que sí resaltó el actor es que a él no le gustaría padecer alguna enfermedad. Alguna que lo deje postrado en su cama. O que lamentablemente lo lleve a tal grado que no se pueda mover. Además Andrés García también mencionó cómo le gustaría que todo el mundo lo pudiéramos recordar. Ya que dijo. ¿Cómo quieres que se te recuerde, Andrés? Que me recordaran como una buena persona. ¿Qué diría tu epitafio? Como hoy me van a quemar. No va a haber tumba. Pero el epitafio sería... Ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García. Cuando se le preguntó qué es lo que le gustaría que su epitafio dijera, el actor confesó que después de que él parta de este mundo, a su familia le entregaran cenizas. De igual manera, en la más reciente publicación de la revista TV y novelas, el actor habló de este tema, diciendo nuevamente que se encuentra en la recta final de su vida. Principalmente porque consideraba los años que tiene, al igual que los achaques. En la revista se mencionó que él tiene fuertes dolores, debido a que tiene fibromialgia y osteoartritis. Pero que no se puede quejar ya que sobrelleva los años. ¿Cómo puede? Y que mejor los disfruta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Andrés García? ¿Crees que se esté adelantando mucho al tema? ¿O ni siquiera debería de mencionarlo? ¿Por qué crees que lo esté haciendo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.